¡Poncholo! ¡Poncholo! Tampoco, ¡Poncholo no! Ya pertenece a Concharga, ¡Poncholo! ¡Sí! ¡Celeres de la banda se prepara una viva en ritmo de los camines de Quiluchaca! ¡Voy a escuadra! ¡Para recepcionar el camino de la familia! ¡Fififififes! ¡Viva! 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 ¡Quiero las nuevas Sosiedad! ¡Aquí se ven, vizyocale! ¡Vaya! ¡Valza! Sons los signos, ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias, familia. A continuación, he llamado a Irma Robles. Atención a señalar Irma Robles. Se cae de la panama, se cae de la panama, en el ritmo del fuego, dos soles. El ritmo del panama, dos soles para presentar el premio de Irma Robles. Irma Robles. ¡Fuera! 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 Irma Robles. A continuación, el de Irma Robles, que también nos acercó a los estadounidenses, la señorita Giseña Ruiz. ¡Giseña Ruiz! ¿Cómo vamos? ¿Cómo está Giseña? ¡Giseña! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Carles, Tree Center! ¡Ato,pe! ¡Gracias Carles, Tree Center! ¡Regissen看! Agradecido a nuestro señor Gabo, donde está el camino de padre, el compañero, el compañero, con un voz a la Nauti, el compañero de su señorita hija, la tienda Nauti. Se va, se va, se va, se va, Sarai, para poder recesionar el salino del recreo, el compañero, con Oscar Nauti, para que la Nauti brilla y se va en la cerveza. ¡Ola! ¡Ola! ¡No, no, 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 sí! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Adiós, a la Nauti! ¡Adiós, a la Nauti! ¡Adiós, a la Nauti! ¡Adiós, a la Nauti! ¡Adiós, a las Nauti! ¡Adiós, sons gránsicos! ¡Erer Boxxos! ¡Adiós, assemblinge a Nauti! ¡Nauti! ¡Nauti! ¡Adiós, sushi! ¡Oque! A la hora que me da la vida en el estilo de la vida Siempre me da la vida en el estilo de la vida Se mueve la boca, se me va a dar la vida Se me va a dar la vida Se me va a dar la vida Para la vida Has sido atada Práximo ¡Ďio! ¡No se me va a dar la vida ¡No se me va a dar la vida ¡Vamos bien! ¡Vamos a ti! Seguro que le pedido por la semana de la Universidad de California Castillo La organización Nos sacamos La organización ¡Vamos! 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 ¡Gracias, señorita Félix Álvarez! ¡Gracias, señorita Félix! ¡Gracias, señorita Félix Álvarez! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señorita Félix Álvarez! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señorita Félix Álvarez! ¡Gracias, señorita Félix Álvarez! ¡Gracias, señorita Félix Álvarez! ¡Gracias, señorita Félix Álvarez! ¿Quién era el opilismo? ¿Quién era el opilismo? ¡Seso y ánimo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Qué rico, señores! ¡Dónde está mi quita más allá de que le mande la marido para arriba! ¡Arriba, se ha mandado la marido para arriba! ¿Dónde está la marcha más allá de señores? Bueno, después de la acción, le damos pase a La Habana, ¿verdad, amigo? De esta acción, señores de La Habana, por favor. ¿Ok? Muchas gracias. ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Y la palma para arriba! ¡Saludos para la mirada, amigos! ¡Arribiendo! ¡Ahora, señores! ¡Esto va para ti! ¡Con todo el cariño y el aprecio! ¡Venga el cariño! ¡Dando a mi concho que está! ¡Venga el cariño y el aprecio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo solteras solteritas! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Solo! 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 ¡Oh no! ¡Con las chicas solteras, o no hay solteras por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.